Cuba No, mi bien te lo ruego Que al menos te acuerdes De mí Los Calis de Yura Aquí en este homenaje por Canal 39 Venga por acá Emilio No, yo estaba poniendo la atención En Víctor Raúl Mientras escuchaba a los Calis de Yura Que nos he presentado muchas veces Acuérdate, ahí estábamos en melodía ¿No? Aquellos tiempos, 72, 73, 74 Bueno, yo miraba a Don Víctor Y estaba cantando junto a ustedes ¿No? No, es que le debe traer muchos recuerdos a Don Víctor Ojalá Don Víctor Este homenaje simple pero con mucho corazón Este llegando al suyo Para que así lleve un recuerdo grato A esta su casa que es Diario El Pueblo De Atrio La Voz, 960 la emisora Y la televisora que es Canal 39 Bueno Víctor, llega un momento muy especial Don Víctor que creo que es su tocayo Lo va a anunciar Leslie Va a ser posible para que también pueda Estir presente y Víctor A tu tocayo pueda decirle con palabras No esas que salen del corazón Muy bien, vamos a dar paso a las nuevas generaciones ¿No? Susi Salamanca Señores televidentes El día de hoy Todos unidos hemos hecho un homenaje A la ciudad blanca de Arequipa Y a su digno representante Don Víctor Dávalo Salazar Por lo cual En representación del Canal 39 Tenemos al señor Víctor Wirse En representación de los cultores del Yeraví Al señor Arturo García En representación de los poetas lonjos Al señor Juan Mario Mesa Y en representación de los músicos arequipeños A los Calis de Yura Juntos hacemos Llega del presente Muy fuerte aplauso para Don Víctor Dávalos Que va a acompañar a la señorita Leslie Dávalos también Don Víctor Póngase por este ladito Por favor Realmente es un honor Tenerlo aquí En Canal 39 En este homenaje Que le hacemos Merecidísimo Por supuesto Toda la gente Que lo ha admirado A lo largo de estos años Son más de 66 años Que usted lleva cantando Y llevando Nuestra música Arequipeña Nuestra música peruana Por el mundo entero Don Víctor Bienvenido ¿Cómo está? Para mí es una alegría Que a la vez Es una emoción profunda Sinceramente De todo este elemento De cantantes Y artistas Sobre todo jóvenes Y lo más hermoso Escuchar los gravías como son Como se debe interpretar Profundamente emocionado En nombre de mi familia Me estoy muy agradecido Y me siento profundamente Muy motivado Me acuerdo de muy joven Ver a esta niña Así jovencitos Comenzamos Comenzamos Los dávalos Desde hace muchísimos años Desde los 14 15 años Ya cantamos Y tocamos nuestra guitarra Con José Y nos hace recordar Y nos hace recordar Esas grandes emisoras Como fue Radio Holanda Radio Arequipa Emisoras que incentivaron Don Víctor Dávalos Este reconocimiento Dice Año de la consolidación económica Y social del Perú Homenaje a don Víctor Dávalos Salazar En sus 66 años De vida artística Canal 39 Y el programa Palacio Y el programa Palacio Cultores del Yarabí Poetas y músicos arequipeños Saludan y reconocen su trayectoria musical Arequipa 28 de agosto del 2010 Un fuerte aplauso por nuestro ídolo Don Víctor Dávalos Del Perú Dele un besito De manos Don Víctor Tomado de esa niña Que ojalá sea el futuro De nuestra canción Don Víctor Usted fue embajador nuestro En Estados Unidos Un gran recuerdo De Estados Unidos De los gritos Bueno Te voy a decir Que cantamos En las universidades Recorrimos muchas universidades Tenemos grandes recuerdos Cantamos nuestra música Tenía que haber una persona Para traducir Eso sí lo digo Con mucha satisfacción Y nuestra profunda humildad Que nosotros difundimos La música arequipeña Y la traducción Era las costumbres Preguntaban Qué significaba Hablán Qué cosa Arequipa Que es la segunda La fundación del Perú Hemos Cúlpica Y le hemos transmitido En el Perú En Estados Unidos Se conoce mucho el Perú Pero se ha identificado Arequipa Profundamente Don Víctor Dávalos Yo Orgulloso De estar A su costado De estar con esta Gran cantante También Lesly Dávalos Unas palabritas También Lesly Por favor Escuchar La gente Aquí en Arequipa Víctor Emilio A toda la gente Maravillosa Edvardito Vargas Juan Carlos Todas estas chicas Todas estas chicas lindas Ustedes pudieran ver La juventud La belleza Y el talento Que hay detrás De estas De este programa Detrás de las cámaras En up Me siento orgullosa De ser peruana De ser arequipeña De ver Cómo se desarrolla Este arte maravilloso Nuestra música La poesía El canto De estos cales Y de todo De este señor Su interpretación Nos ha motivado Y las Las horas Se nos han hecho Menos que segundos Agradecer infinitamente A Dios Por Por haber Creado un paraíso En el propio Perú Llamado Arequipa Gracias A la gente Maravillosa Del diario El Pueblo Canal 39 A este programa Palacio Viejo A todos Y cada uno De ustedes Gracias Arequipa Gracias A Dios Infinitamente Y a todos ustedes Definitivamente Artistas Músicos Expositores Exponentes Esta poesía Esta niña preciosa A todos Y cada uno Porque hicieron vibrar El corazón De un artista Que 65 años Ha dedicado Paseando la música En primer lugar De Arequipa Y del Perú En el mundo entero Como es Don Víctor Dávalos Gracias ¿Me extrañó? ¿Peruana tú? No Arequipeña Don Víctor Dávalos Usted sabe Yo vengo de una familia De músicos De artistas Y sé cómo son De temperamentales Pero me lo voy a jugar Yo sé que normalmente Usted no lo haría Pero quisiera Que nos cante Un pedacito Acompañado De los Calis de Yura Por favor ¿No? Puede ser Un temita Sabemos de Queremos un pedacito Nada más Un aplauso Para Don Víctor Dávalos No sé ¿Cómo no? La menor La menor Hoy que regreso Peregrino fatigado Con el corazón cansado De buscar felicidad Ahora aquí Paso y feliz En tu regazo Con el beso Y el abrazo Forga tu bondad ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué lindo! El autor de esta letra Es Mario Cabañaro Y como lo hemos dicho Infinidad de veces Bueno, habrá que hacerle caso A lo que dice en esa letra Que lo traigan a Mario Cabañaro Acá Está en Lima Que lo traen a Arequipa, ¿no? Bueno, no sé Si sus familiares querrían Pero Yo pienso que Mario Es una de las grandes figuras De la composición del Perú Pero esto es una de las cosas Más lindas que hizo Mario Quizá por eso Que él nació, ¿verdad? En Arequipa Pero Él se fumó Él fue ingeniero químico Pero Dejó la ingeniería Y se dedicó a la música Porque nació con ese don Mario era un gran compositor Una gran persona Y fue director artístico De Sonor Radio Don Víctor Dávalos De acá unos 50, 60 años ¿Cómo le gustaría morir? ¿Dónde le gustaría morir? ¿Le gustaría que entierren O mejor dicho Que esparzan sus cenizas Por ejemplo A las faldas del volcán? No, mi deseo es que me Incinerarme Pero Mis hijos me dicen Que por qué papá Sí, queremos irte a ver Eso es lo curioso Lo anecdótico Pero sí me gustaría incinerarme Sinceramente Y así de esa manera Uno no sabe Lo que piensa en el fondo A la hora de que tú dejas este mundo A veces no sabes inconscientemente Lo que te puede suceder Pero de todas maneras Si vuelvo a nacer Me gustaría nacer en esta tierra Porque Siento que nací en el arequipeño Profundamente Y me gustaría Me gustaría ser un siervo de Dios Don Víctor Antes de que usted se vaya ¿Cuál es el mensaje Que deja a estos jóvenes A estas niñas Para que el futuro de Arequipa Esté siempre presente Con la tradición Que ellos Que ustedes Pusieron la semilla Y ellos tienen que cosecharlo Yo sé que este arte Este trabajo de artista Es muy difícil Es muy difícil Es muy ingrato A la vez Pero se necesita mucho estudio Dedicación Nosotros enseñamos Hasta cinco o seis horas diarias Y estudiamos Y nos poníamos al tanto Uno tiene que nacer Si has nacido con ese don Trabaja en él Y lo vas a hacer Porque naciste con ese don Y vas a ponerle cariño A mí me encanta Y a los Sigan cultivando el yarabí ¿No he visto cantar Este muchachito ¿Cómo se llama? ¿Tac? ¿Linda vos, no? No Fuera de eso Tiene el sabor del yarabí Lo mismo ese trío Magnífico Ese pajarillo cautivo Yo lo cantaba En mi menor Los dos Lo cantamos en mi menor Pero tú lo cantas en re Está bien No hay problema Pero muy bien Pero es extraordinario Extraordinario Ese pajarillo cautivo Uno de los de los más lindos Que debe escuchar Así que incentivamos A seguir cantando A seguir trabajando Y una vez más Mi abrazo Al canal que te doy Y a ti Víctor Yo conocí a tu señor padre Mi tocayo Trabajé mucho con Víctor Yo te voy a contar Una anécdota muy grande Y quizá van a sorprenderse Muchos de los que cultivan Formamos un cuarteto Eduardo Santillana Era la segunda voz Las hermanas Velasco Primera y segunda Yo Víctor Dávalos Y al piano Víctor Wilse Cantar Yaravíes En cuatro voces Pero cuatro voces Bien puestas Cuatro voces Bien puestas Si eso Estoy seguro Si se hubiera grabado Sería hoy día Una revolución Del Yaraví Pero bien armonizado Porque Eduardo Santillana Era el director Vocal Y en la parte musical Era Víctor Pero Extraordinario Ah me olvidaba Me olvidaba De este gran autor Arequipeño Torre Cabarre Así es que eran Las hermanas Velasco Sixto Recabarre Eduardo Santillana Víctor Wilse Y el que habla Fue extraordinario Maravilloso Cosas que se han hecho Muy lindas Habían grandes artistas Entonces me acuerdo La familia Franco Los hermanos Franco Y como Sixto Recabarre Un gran autor De que tenemos Varias canciones Grabadas Don Víctor Un aplauso Para Don Víctor Dabalos Salazar Don Víctor Yo sé que usted Para que se haga Un pisco sour Con la familia De parte de La familia De pisco Magestradición De Sofía Zúñiga De Marco Zúñiga Para que sea Pisco Italia No digas Que ese Zúñiga Es de El que está lanzándose De Nuchito Zúñiga No este es de Ya murió Este Alejandro Zúñiga Pero sus hijos Como es Sofía Y también Este Marco Antonio Zúñiga Le hacen entrega De este De este presente Haremos un gran pisco sour Eso no hay problema Y acá no vamos Ahora está de moda Colca sour ¿Cómo se hizo? Colca sour Se usa Zancayo Que es un fruto Que da el cañón del colca Está usted pintado El cañón del colca Ya hablamos después Don Víctor Está grabado Pisco mages Muchas gracias Muy amable Mejor pisco Así Vamos a ver Vamos a probarlo Vamos a probarlo Porque me acuerdo Yo en mages Tomé Exactamente Te voy a decir Seisins Fui Amajes Sí Era jovencito Y Víctor Cateriano Me invitó Un pisco No era pisco Era uva Que yo estaba Masticando Yo me acuerdo De eso Yo no soy Catador de pisco Sinceramente Yo no Me gusta El traguito Pero De todas maneras Yo sé que me va a gustar Yo sé que me va a gustar Muchísimas gracias Un abrazo De lo más hondo De mi corazón Especialmente En nombre de toda mi familia La familia Dávalos Este homenaje Inmerecido Pero con todo cariño A todos A todos Con todo mi amor No pensaba recibir Esto Miren que es tan lindo Tan lleno De amor Y de De artes Eso es Muchísimas gracias Don Víctor Dávalos Muchas gracias Ahora Susi Salamanca Quiere decirle Unas palabritas También Bueno Yo quiero dar a usted Porque siempre Ha cultivado nuestra música Y quiero que sepa Que siempre estará En el corazón De Arequipa Porque cuando hablan De los Dávalos Todos recordamos Arequipa La ciudad Más hermosa Del Perú Y más hermosa Del mundo Por eso yo quiero dar Tres zurras Por Víctor Dávalos Y por Arequipa Que viva Arequipa Y que viva Don Víctor Dávalos Que viva Muy bien Gracias Susi Salamanca Emilio Guerra Llegó al momento Los agradecimientos Gracias a Optica Basambrano Que va a traer A Max Castro También al Club Jeans Muchísimas gracias A Pisco Májes Tradición Ahí está su Pisco Pisco Májes Tradición Con su Pisco de Uva Miren, miren que lindo Han ganado muchos Concursos Y ahí se lo lleva Don Víctor Por supuesto Pisco Májes Arequipeño Muy bien Nos despeguimos Con los Calis de Yura ¿Verdad? Nos vamos amigos Hasta la próxima semana Y nos vamos Una canción de Don Víctor Con eso De fondo musical Si se puede Si se puede Familia Muchas gracias Hasta la próxima Felicidad Don Víctor Porque su cumpleaños Se acerca Felicitaciones Palma, palma El sombrero Tiene un montón Tiene un montón El sombrerito más para atrás El sombrero más Venga por acá Don Víctor Póngase para salir Póngase para salir Póngase para salir Ahí está Póngase para salir Ahí está Póngase para salir Póngase para salir Póngase para salir Les encargo a mis amigos Que no lloran como yo La chorrita que he tenido Fue muy mala y me dejó La chorrita que he tenido Fue muy mala y me dejó Soy solterito señor Y así salito Vivo feliz Vivo feliz Soy solterito señor Y así salito Vivo feliz Vivo feliz No tengo que me preguntes De dónde viene Has estado Ni que ando digas De borrachas O sinvergüenza Vuelas de aquí No tengo que me preguntes De dónde viene ¿Dónde has estado? Ni que gritando me digas De borrachas Sinvergüenza Cantando no tengo preocupaciones No tengo preocupaciones En felicidad Yo soy como el ave que vuela Sin que nadie me detenga Qué dichoso Ahora Eso sí es cantar, vamos a bailar Unos por aquí, aquí, otros por allá Que siga la roja, vamos a bailar Que a la cara se quiere acabar Eso sí es bailar, bailar, vamos a bailar Que a la cara se quiere acabar Muchas gracias, gracias Raúl Cervantes por estar General Raúl Cervantes, muchas gracias